Acaba prácticamente de concluir el proceso de la pre-campaña y la inter-campaña y se avecina el momento de la verdad las campañas. ¿Cómo van a ser estas? ¿Realmente habrá un debate de alto nivel? ¿Habrá guerra sucia? ¿Habrá ataques? ¿Qué es lo que sigue? Precisamente es el tema que tocamos en Ruta 44. Me acompaña el dirigente estatal del PRI, directivo del Partido Acción Nacional, el dirigente del PRD en la entidad y también directivo de Movimiento Ciudadano para hablar sobre este tema, los partidos y el proceso que viene. Gracias.